El Cristo Varón de Dolores, este cuadro de Sandro Botticelli, alcanzó los 45,4 millones de dólares en una subasta de Nueva York, en la que dos compradores batallaron por la pieza con constantes pujas. Se trata de uno de los pocos cuadros de Botticelli que aún permanecen en manos privadas, y se estima que fue terminado sobre el año 1500. La pieza fue ejecutada cuando el pintor tenía ya más de 50 años, con lo que se trata de una de sus obras más tardías. Tiene un estilo sobrio y austero, representa a Cristo con una corona de espinas rodeado de ataduras y con un halo de ángeles sobrevolando su cabeza. Como resultado de la actual subasta, se ha descubierto un boceto de una virgen con un niño oculto bajo la pintura.